Ah, me encantó. ¿De qué? ¿De cómo estoy hablando yo? No, no. Muy bien. Está muy bien, está muy bien. Es la fundación que generó, junto con otras personas de un enorme corazón, están aislados, con vistas a contribuir con la alimentación, dando viandas en esta época de pandemia tan dura y difícil, con alimentos en el barrio 31 de Retiro. Exactamente. Invita a la gente que colabore. Y muchos se prestaron a esta colaboración armando sus propias viandas y después, obviamente, donándola a la gente que más la necesita. De hecho, se multiplicaron y no se quedaron en ese comedor. No, un montón. Sino que abrieron el abanico y fueron a donde realmente se necesita, con tanto hambre, un plato de comida. Es... Abanderado de la Argentina Solidaria, edición COVID-2020. Mirá. La crisis sanitaria provocó que la problemática del hambre sea cada vez más aguda. Una necesidad básica como es un plato de comida no puede faltar en la vida de ninguna persona. Soy Stanislav Gómez Minujín, médico y cofundador de Convidarte. En marzo, cuando se decidió esto del aislamiento social... Me desesperé un poco porque había más gente cada día, cada sábado más. Yo me quedé sin trabajo. Tengo cinco chicos. Bueno, cocinemos unas viandas nosotros, con nuestros vecinos, amigos, y llevémosla. De golpe, teníamos gente por todo capital, que cocinaban, tratábamos de que coincidan los días. Había que hacerles llegar las bandejas vacías para después ir a buscar las bandejas con comida. Emilita, soy Mechi de Convidarte, te traigo las bandejas. Creo que al principio eran 60 viandas, a la semana ya eran mil. Y a la otra semana eran dos mil. Y de pronto, al mes y medio, eran siete mil por día. Y era toda una logística impresionante que la íbamos así, solucionando sobre la marcha. ¿Sabés cómo quedan los autos? Lleno de guiso. Y más, pobres distribuidores. Convidarte se convirtió en una organización en donde tiene distribuidores, un coordinador de distribuidores, tiene delegados que coordinan los distintos grupos de cocineros, tenés coordinador de delegados, tenés de todo. Estamos llegando a más de 120 comedores, hogares de niños y ONGs en todo Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. La mayoría de los cocineros se toman encima el trabajo de en las tapas mandarles un mensaje de amor, de aliento, de esperanza. Lo limpiamos y lo guardamos para un recuerdo. Uno con la vianda entra a un barrio, entra a una familia y la pobreza deja de ser un número y pasa a ser una cara, un nombre, una sonrisa. Y ahí es cuando se genera el vínculo y la vianda es la puerta de entrada a eso. Yo sé que lo hacen con amor. Si uno hace con amor es porque lo está dando todo, lo está dejando ahí en la olla. Mientras me den las piernas y puede estar parado, lo hago. Es un dar y recibir, es un ir y vuelta. Es como un alimento para el alma. Hay un compromiso, un añón y un amor que inspira y que motiva a seguir adelante porque si no nos hicimos cansados hace mucho. Bueno, Stanislao Gómez Minujín es uno de los fundadores. Fíjense todas las caras que vimos y esos corazones enormes. Es médico, Stanislao. Y por supuesto es uno de los abanderados que nos complace tanto conocer su historia de vida y su enorme trabajo solidario. Bueno, ahí tenés www.premiosabanderado.com.ar y tenés todas las redes sociales para que te puedas meter, para que puedas revivir cada una de las notas. Y la semana que viene vamos a estar con Valeria Martínez, es docente en Los Minches y hace una tremenda recorrida tratando de llevar los cuadernillos para que los chicos puedan hacer los deberes en medio de la cordillera. Y es un trabajo enorme. Es el premio Banderados de la Argentina Solidaria, pero la versión COVID, esta que nos está haciendo vivir un año muy especial. Hacemos una pausa.